De esta manera se concretó la donación para la construcción del espacio para capacitaciones del Centro Morfo en San Isidro de El General. Este martes 27 de marzo en horas de la tarde se realizó la ceremonia de entrega del cheque y firma del contrato de donación entre la Embajada de Japón y el Movimiento de Vida Independiente Morfo en Pérez Celedón. El programa de cooperación del gobierno de Japón donó 43 millones de colones para la construcción de un centro de capacitaciones para personas con discapacidad por medio del programa Asistencia para los Proyectos Comunitarios y Seguridad Humana, los cuales lo realizan desde 1989 y han logrado concretar más de 235 proyectos. El objetivo de dicho programa es proporcionar asistencia financiera a las organizaciones sin fines de lucro para ayudarles a ejecutar sus proyectos de desarrollo a nivel comunitario y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los proyectos yo considero que la donación de la parte de la Embajada es un monto, ¿verdad? Que no es tan elevado, pero es un apoyo que se le da a las asociaciones. Las asociaciones son las que tienen que hacer el esfuerzo. Nosotros apoyamos a las asociaciones para que ellos se logren superar, se logren mejorar. Eso es lo que yo considero que es algo bueno y bonito en el sentido de que les enseñamos o los apoyamos a que ellos hagan el esfuerzo de conseguir lo que ellos desean. Personalmente me siento muy feliz también porque pudimos apoyar un proyecto, una asociación que Yaika ya ha estado invirtiendo esfuerzos, como en este caso que es Morfo que Yaika ya ha estado desde tiempo atrás apoyando. Otro de los proyectos más destacados en el cantón por dicha organización es la donación de sillas de ruedas, las cuales se realizan tres veces al año. Cabe mencionar que también donaron equipo médico al Hospital Escalante Pradilla, con una inversión de 44 millones de colones. En Centro Morfo están muy ilusionados con la idea de poder tener un espacio propio para apoyar y motivar a las personas con esta condición especial. Para mí y para mis compañeros puedo afirmar que es un gran paso que se está dando el día de hoy. Les decía hace un momento y lo vuelvo a decir ahorita, que el día de hoy es uno de los días más felices que hemos tenido porque ya se están concretando el esfuerzo que hemos hecho durante casi ya diez años de arduo trabajo de todos mis compañeros y ya vamos viendo, además de la firma de la ley en el 2016, vamos viendo cómo se concretizan los sueños que hemos ido forjando. Iniciamos con un sueño y estamos viendo que esto ya se está haciendo una realidad. Entonces, muy, muy felices y muy emocionados de ver que este centro de capacitaciones que nos está donando la Embajada de Japón va a beneficiar a mucha población con y sin discapacidad, pero sobre todo a la población con discapacidad que necesita salir a la luz, que necesita saber que tiene derechos y que es sujeto de derechos como cualquier otro ciudadano. Entonces, demasiado emocionados. En este espacio se brindarán capacitaciones, charlas, seminarios, foros de ayuda legal y emocional, asesorías con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el país. Ellos resaltan la necesidad de concientizar a la población en general para que ayuden a que estas personas se integren a la sociedad de una manera igualitaria. Significa muchas cosas, entre ellas el poder seguir dando servicios a la población con discapacidad, el seguir apostando por el crecimiento y el desarrollo de esta población que le hace falta tanto apoyo, digamos, por parte del sector gubernamental. Existen iniciativas del gobierno, pero nosotros creemos firmemente que es por parte de la sociedad civil que se debe dar ese crecimiento y ese apoyo a la población con discapacidad. Yo creo que en realidad decirles a las personas con discapacidad sería como, ustedes tienen que empoderarse, tienen que creer en ustedes mismos, tienen que conocer sobre sus derechos porque toda persona tiene derecho a ser activo en la comunidad, a involucrarse, a que su opinión sea tomada en cuenta. Se espera que este centro esté listo aproximadamente en un año y estará ubicado en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón.